Sin amarte Tu piel con olor a mí Gemidos en mi cama Si soy tu capricho al fin Permíteme desnudarte Y tocarte Y tocarte Donde nadie pudo Nadie más puede amarte Sin amarte Quiero nada, juro Nada más que tocarte Y tocarte Donde nadie pudo Nadie más puede amarte Sin amarte Quiero nada, juro Nada más puedo amarte Sin amarte Sin amarte Quiero amarte Sin amarte Quiero nada, juro Nada más que tocarte Y tocarte Y tocarte Donde nadie pudo Nadie más puede amarte Sin amarte Quiero nada, juro Nada más puedo amarte Sin amarte Sin amarte No puedo amarte Sin amarte Sin amarte Sin amarte Sin amarte Sin am